Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi. Hoy desde el Tashem vamos a estudiar la página 21 del tratado de Kittushin. Comenzamos, dice, Le preguntó a una persona que vende. Estábamos viendo diferentes casos en los cuales no se podía ni pedir un préstamo para redimirlo ni redimirlo a medias. Vamos a ver el último de los casos. Una persona que vende una casa que se encuentra entre las casas de una ciudad murallada. Nigal Likrobin. Ya vimos lo del préstamo o lo de redimirlo a medias. Ahora vamos a preguntar si lo puede redimir la familia. Nigal Likrobin. ¿Puede esta casa ser rescatada por los parientes del vendedor contra la voluntad del comprador? ¿Cómo sería el caso de un campo? O en Nigal Likrobin. ¿O no puede ser rescatado por los parientes? Ahora dice, especifica la Gemara Cuadetlarula. Geulato, geulato, misedea juda gamar. ¿Acaso? Vamos a utilizar la que es de la Shabá, la correlación. Geulato, geulato, su rescate, su rescate. De lo que se aprende del campo. Y decimos, Tal como un campo patrimonial no se puede rescatar a medias. Y además, incluso contra la voluntad del comprador, puede ser rescatado por los parientes. Entonces, también aquí, la casa murallada también podría ser lo mismo. En Nigal Likrobin. No puede ser rescatada a medias. Pero sí puede ser rescatada por los parientes. O Dilma, o a lo mejor. Cuando se escribió el término, rescate. Con relación a ser rescatado a medias, es que fue escrito. Pero con respecto a la ley de que los parientes la puedan rescatar, no fue escrito. A Marle le respondió, No puede ser rescatada por los parientes del vendedor. Y Tive. Le objetó Rabuna, Barjanina, Ravsheshe. Behol, geulá, titenú. Dice la Torah. Y en toda la tierra de vuestro patrimonio, Geulá, titenú. Redención otorgarista a la tierra. Le rabot batim de Ebedibri. Para incluir las casas y los siervos hebreos. ¿Acaso la veredita no se refiere a las casas que se encuentran en las ciudades amuralladas? La Bersheshe rechaza esto y dice, ¿no? Lo bate jatserim. Se refiere a las casas de los poblados abiertos. Bate jatserim. Begedia, que te veo. Pero, esas casas de los poblados abiertos. Y está escrito claramente en la Torah. Al seder es Yehashhe. Es decir, que lo considerarás como el campo de la tierra. Muy bien. Au lekov o jova. Ravsheshe responde y dice, ¿no? Ese versículo se refiere a una obligación. Realiva de Rabí Eliezer. Y según la opinión de Rabí Eliezer de Tania. Como se enseñó, una varaitá. Vega al et mimikar ahib reshut. Es decir, redimirá la venta de su hermano. Tienes que saber que eso es opcional. Atáomer reshut. Oenoela jova. ¿Tú me vas a decir que esto es opcional? O a lo mejor es que es una obligación. Talmud lo mar. Por eso viene el versículo que nos enseña. Y una persona que no tenga redentor. ¿Y acaso existe una persona en el pueblo de Israel que no tenga un redentor? Es imposible. Por lo menos habrá una persona que va a querer ayudar a ese judío. El haze. Entonces se refiere a aquel que sí tiene un pariente que puede redimir, pero que no quiere hacerlo. Es decir, redimirá la venta de su hermano es una obligación. Atáomer jova oenoela reshut. ¿Qué vas a decir que es una obligación? A lo mejor es solamente opcional. Talmud lo mar. Por eso dice el versículo. Bejol yeula titenu. Es decir, toda redención no otorgaréis. Akatub kov o jova. Este versículo la establece la redención como una obligación del pariente más próximo. Amar le rabanan le rabashi. Le preguntaron los sabios a rabashi. Le amre le rabina le rabashi. Hay quienes dicen que fue rabina que le preguntó a rabashi. Vishlama aleman de amar le rabot bate arejomá. Yo entiendo la interpretación del versículo. Para aquel punto de vista que dijo, es decir, Rabuna barjanina, que el versículo viene a incluir las casas que están en las ciudades amuralladas. Ainu dihti. Y es por eso que está escrito en la Torah. Bejol. En toda. Para enseñarnos que no solo las casas empoblados abiertos pueden ser redimidas por los parientes. Sino también las que están en las ciudades amuralladas. El alemán de amar. Pero para aquel punto de vista que dice el rabot bate hatzerim. Que el versículo viene a añadir las casas que están en los poblados abiertos. Es decir, la opinión de Rabsheshet. May bejol. Porque dice la Torah. En toda. Dice el alemán. Kashiach. Es verdad. Es un problema para Rabsheshet. Queda en pregunta. Muy bien. Dice así. Y tibé abaye. Objetó abaye. A la opinión de Rabsheshet. A partir de la siguiente baraita. Matamuk lomar. Y galenu. 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 La Torah dice acerca del siervo hebreo. Que fue vendido a un no judío. Uno de sus hermanos lo redimirá. O su tío. O su primo. Lo redimirá. O un pariente de su familia. Lo redimirá. Dice. ¿Qué nos enseña la Torah diciendo? Lo redimirá. Lo redimirá. Lo redimirá. Tres veces. Es decir. Viene a incluir todos los demás casos en los que hay rescates. Y nos enseña que se rescatan siguiendo este proceso. ¿Acaso al mencionar los demás rescates la vereditano está haciendo alusión a las casas en ciudades amuralladas y al siervo vendido a un Israel? La Gemara rechaza esta prueba y dice lo. La vereditá se refiere a las casas en poblados abiertos y al campo patrimonial. Entonces pregunta Valle. La Gemara responde y dice que de amar. Ello se explica tal y como dijo Rabnau Hanbar Yishak. En otro contexto. La Karob Karob Kodem. La triple repetición de la palabra lo redimirá. Dijimos el familiar, luego el tío, el primo o un pariente. Es necesaria para enseñarnos que el pariente más cercano es el primero en ocuparse de rescate. A Hanami. Aquí también. Le Karob Karob Kodem. Es decir, para enseñarnos cuál es el pariente más cercano, el primero que tiene que ocuparse del rescate. ¿En qué contexto fueron dichas estas palabras de Rabnau Hanbar Yishak? Ajá. De Abaya. De Ibaie. Leu. Fueron dichas acerca de lo siguiente que preguntaron en el Betamidrash. Ebed Ibrim. Un siervo hebreo. Hanim Karle Israel. Que fue vendido a un judío. Nigal Ekrobim. O enonigal Ekrobim. Puede ser rescatado por los parientes o no puede ser rescatado por los parientes. La Gemara clara. Al Iba de Rabi. Loti Bailah. Según la opinión de Rabi, no se te ha de despertar ninguna pregunta. De Amar. Mishenonigal. Be'elenigal besesh. ¿Por qué? Porque él dice que no puede ser redimido por estos, por sus parientes. Es de todo modo redimido al cumplirse los seis años de servidumbre. Alma. Alma. Lo. Mifrak. Vemos que Rabi opina que un siervo hebreo vendido a un Israel no se lo rescata por medio de los parientes. Kuti Bailah. Al Iba de Rabanán. Entonces, ¿dónde te surge la duda? Según la opinión de los sabios. Que dicen. May. Según ellos. ¿Cuál es la ley en cuanto a un siervo que fue vendido a un Israel? Si puede ser rescatado por los parientes o no. Dice. Y al finan. Sahir. Sahir. Ellos lo deducen de la correlación de la que es de la Shabá. Entre la palabra sahir, sahir. Asalariado. Asalariado. Dice. Lo. Dijo el versículo. En toda la tierra redención otorgaréis a la tierra. Viene a incluir tanto las casas como los siervos hebreos. ¿Acaso la vereditana se refiere a las casas de las ciudades amuralladas y a un siervo hebreo vendido a un Israel? Evidentemente sí. Y de aquí que un siervo hebreo vendido a un Israel puede ser rescatado por los parientes. La Gemara rechaza. Y dice no. Lo. Ebe dibri hanimkar le obedko javim. La veredita se refiere a un siervo hebreo vendido a un no judío. La primera pregunta. Ebe dibri hanimkar le obedko javim. Ve he diakitiz ve. Pero eso ya fue escrito claramente en la Torah. Dice la Torah. O do do o ben do do y galenu. O su tío o su primo lo redimirá. Bien. Dice. Au leko ojo va. Entonces ese versículo para que viene. Donde dice. En toda la tierra otorgadéis redención. Para establecer que es una obligación de redimirlo. Gafilu le rabió Shua. Incluso según la opinión de le rabió Shua. Quien opina que para los parientes del vendedor de un campo patrimonial. Su rescate es un derecho y no una obligación. Pues él reconoce que para evitar la asimilación del siervo hebreo vendido a un no judío. Sus parientes tienen la obligación de rescatar. Tashma. Ven y escucha. La siguiente. Baraitá. Matar mudomar y galenu y galenu y galenu. ¿Por qué dice tres veces la Torah? Los redimirá, los redimirá, los redimirá. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar de particular? Entonces nos dice. Nos dice. El rabot. Kol hageulot. Shenig alot. Que se derde. Nos viene a enseñar todos los demás casos en los que hay rescates. Y nos enseña que se rescatan siguiendo este proceso. Es decir. Tal como el caso. De un siervo hebreo vendido a un gentil. Los parientes son quienes los rescatan. Igualmente en los demás casos de rescates los parientes pueden realizar una redención. La Gemara concluye la prueba. Mailab. Batea. Arejoma. Bebe. Dibri. Anim Karle. Israel. ¿Acaso no se refiere también a las casas en ciudades amuralladas en el siervo hebreo vendido a un Israel? Lo. Rechazan la prueba y dice. Batea. Hacerim. O sedea. Juzá. Podría ser las casas en poblados abiertos y los campos patrimoniales. Batea. Hacerim. Beheria. Ketib. Beu. Otra vez. Las casas en ciudades abiertas. Está claramente escrito al sedea al yahashev como si fuese un campo de la tierra será considerado. La Gemara finalmente responde. Amar. Anah. Maris. Ha. Dijo. Anah. Maris. Ha. La. Karok. Karok. Kode. ¿Para qué fue enseñado tantas veces? Lo redimirá, lo redimirá, lo redimirá. Para enseñarnos que el pariente más cercano es el primero en ocuparse del rescate. Muy bien. Vimos también en la Mishnah, que dice, venirza, nikba, perdón, nikne, be, retziah. El siervo que fue perforado en su oreja es adquirido por su amo por medio de la perforación de la oreja. Ahora la Gemara cita la fuente de esta ley. Dice, dictive, está escrito. Y perforará su oreja con un punzón y lo servirá para siempre. Siguiente. En la Mishnah dijimos, Bekoneet atzmo, bayobel, huemitat adon. Y el siervo hebreo, que fue perforado, se adquiere a sí mismo con la llegada del yobel, o con la muerte del amo. Dice, pues está escrito, está escrito, va abado, es decir, lo servirá a su amo. Beloet aben, beloet abad, y no al hijo y no a la hija. Le olam, ¿qué quiere decir para siempre? Le olamo shel yobel, para la eternidad del yobel. Es decir, que dentro de lo que es la servidumbre, la eternidad de la servidumbre, no pasa más allá del yobel. Entonces, eso significa le olam. Tanur abanán, ese año nuestro sábado es una pareita. Marza, marsea, perdón, ese punzón. Enliela marsea. Ahora bien, de ese versículo no he aprendido que se pueda perforar la oreja del siervo más que con el punzón. De donde yo sé que también podría utilizar una broca, una espina, la aguja, la barrena o el burril. Supongo que son diferentes tipos de instrumentos que se utilizan para hacer agujeros. Talmud lomar, vela kajta. Porque el versículo dice, y tomarás, tomarás el punzón. De rabot, koldavar, shenikaj, veyad. Para incluir todo aquello que se coge con la mano. Libre rabiosi, vela viuda. Estas son las palabras de rabiosi, el hijo de la viuda. Ma, marsea, me yujad shel, matejet, afkol, shel matejet. Entonces, tal como el punzón específico, que especificó la Torah, perdón, es un utensilio de metal. Similarmente, todo utensilio que sea de metal, entonces, la barajer, otra explicación, ha marsea le habí, ha marsea ha gadol. Es decir, ¿por qué la Torah dice el punzón, ha marsea, el punzón, con una hei de particularidad, con la finalidad de incluir al punzón grande? Va a enseñarnos que también ese es válido. Otra enseñanza, otra controversia, perdón, tengo un poquito de eso, relacionada con la perforación de la oreja. Amar, rabí el azar, dijo rabí el azar, yudán, el hijo de rabí, solía enseñar lo siguiente. Dice, Cuando se perfora la oreja de un siervo hebreo, no se perfora más que el lóbulo. Mientras que los sabios dicen, Dice, Dice, no se puede perforar a un siervo hebreo, Kohen, en la oreja, ya que lo estaría volviendo defectuoso, y no podría servir en el Betamigdash. Ahora, Y si me dices que solamente le perforan en el lóbulo de la oreja, Como el siervo hebreo, Kohen, se podría volver defectuoso por una simple perforación en el lóbulo de la oreja. Eso no le hace ba'almum, Beha, en irsa, ela, Ba, shel, ozel. Entonces, tenemos que decir que se le perfora en la parte superior de la oreja, en el cartílago, aquí arriba. Bien. Y entonces ahí, sí que sería un mum, sería un defecto, y ya el Kohen no podría servir. De Maika me expliqué, ¿Cuál es la discrepancia entre el Dabiyosi, el hijo de Rabi Uda y Rabi? De Rabi Darej, Klaal, Uprat. ¿Por qué? Porque Rabi interpreta los versículos de la tarot por medio del método de Klaal Uprat, generalización y particularización. Belakarta Klaal, Tomaras, es una generalización. Marsea, el punzón, Prat, es algo particular. Beosno Ubadelet, en la oreja y en la puerta, Hazar Beklal, vuelve a ser algo general. Al abarcar todo lo que pueda punzar la oreja, atravesándola hasta llegar a la puerta. Klaal Uprat u Klaal. Ahora, cuando tenemos una de la general, particular y general. Ea tadán, el ake, en aperat. Entonces, tú utilizas la ley de lo particular para todo lo general. No has de deducir, más que aquello que se parece a la particularización. Ma, aperat, meforash, shelmatehet. Igual que lo particular, que es el punzón, es explícitamente de metal. Afkol, shelmatehet. Entonces, similarmente, todo utensilio que sea de metal, será válido. Rabiosi darash, ribui umiute. Ribui umiute. Rabiosi interpreta por el método de inclusión y exclusión. Ribui, añade y excluye. Dice, Belakarta Riva. Y tomarás, incluye todas las cosas que se cogen con la mano. Marsea, mehet. El punzón excluye. Solamente un punzón. Beosno, Badelet, en la puerta y en la oreja. Hazar berrabá. Vuelve a incluir todo. Rabá, uniet berrabá. Es decir, ahora incluyó, excluyó y volvió a incluir. Rabá, akol. Entonces, ahí incluye todo. Mai, rabí. ¿Qué es lo que incluyó el versículo? Rabé, kol, mile. Todos los utensilios válidos para perforar la oreja. Mai, miet. ¿Qué es lo que excluyó? Mie, sam, excluyó una sustancia corrosiva que no es un utensilio para poder perforar la oreja. Amar, ma, dijo el sabio en la veredad. Amar, sea, le aví mar, sea, agadón. Dijimos que el punzón, porque dice Amar, sea, con el punzón, para incluir el punzón grande. Que no perfora, sino que más bien corta. Sin embargo, se lo considera válido. Maimashma, como se entiende, que de Amarraba, como aquello que dijo Raba, ha-yareh. Está escrito con respecto a la prohibición de consumir el nervio ciático. Dice, kaf ha-yareh. Es decir, la cadera. Dice, ha-me-yum-menet-sheba-yareh. Es decir, aquí viene a hablar sobre la cadera derecha, que es la más importante. Ajinami. Entonces aquí también, ha-mar-sea, el punzón, me-yuhad-sheba-mar-za-in. El punzón, que es más importante dentro de los punzones, o sea, uno grande. Amar, rabí el azar, dijo rabí el azar. Yudán ber-rabí, hay adoresh. Así enseñaba Yudán ber-rabí. Dice, que-she-en-rot-se-in. En-rot-se-in-e-la-be-mil-ta. Cuando se le perforaba la oreja, se lo hacía en el lóbulo. Baja-ni-mo-mer-im. Y los sabios dicen, en-e-be-di-bri-ko-en. Los sabios dicen, un siervo hebreo, Kohen, no se le puede perforar, porque si no le vamos a hacer que tenga un defecto y no podría trabajar en el beta-migdash. Y ya se va al mum. ¿Y acaso se va a volver defectuoso si le perforan el lóbulo? Amar, rabá, bar-raf-shila. Dijo rabá, bar-raf-shila. Amar-kra. Tenemos un versículo. Es decir, retornará a su familia. Es decir, al estatus original de su familia. Quiere decir que si a un siervo Kohen se le perforara la oreja, ello le impediría recuperar su condición original de cuando fue vendido como siervo y era apto para servir en el beta-migdash. Es decir, la pregunta no era que si el lóbulo iba a perforar, iba a invalidarlo. Dice, bueno, pues que lo invaliden. Al fin de cuentas se vendió como esclavo y ya está. Dice, no. Porque cuando acabe su servidumbre tiene que volver a su estatus original. El baleleu, los sabios del beta-migdash, le surgió una duda. Ebed ibrí, Kohen. Maoshe yinzor lo rabó, shifra kena'ani. Un siervo hebreo, Kohen. ¿Cuál sería la ley si su amo le entrega a una esclava kena'anita para tener hijos? Hidush Hu. Dado que a un Israel común, no siervo, le está prohibida la relación con una esclava kena'anita. Surge la pregunta. ¿Constituye una novedad el hecho de que la Torah haya permitido la relación entre un siervo hebreo y una esclava kena'anita? Lo que significaría que, si la Torah permitió a los siervos hebreos esta relación, loshen a Kohenim, pero loshen a Israel, no habría diferencia entre que sea Kohen o que sea Israel. O Dilma, o a lo mejor. Shane Kohenim. A lo mejor es diferente con los Kohenim. Kohil, Berriba, Baje, Nakatú, Mitzvot, Yeterot. ¿Por qué? Porque la Torah les agregó Mitzvot adicionales a los Kohenim. Rabi Amar Mutar, perdón, Rab dijo, Mutar está permitido. Shemuel dice que está prohibido. Amarle Rab Nahman, le dijo Rab Nahman a Rab Anan. Ki habitu bimor Shemuel. Cuando estabais en la yeshiva del maestro Shemuel y estudiasteis esta enseñanza. Al parecer habíais estado jugando con fichas de madera. Es decir, no estabais concentrados en lo que dijo. ¿Por qué? ¿Por qué razón no lo objetasteis a partir de esta veraita cuando dijo esto? Es decir, un siervo hebreo Kohen. No se le perfora, ya que se volvería defectuoso. Y Rab Nahman continúa. Y si vinieses a decir que su amo no le puede dar una esclava que Nahanita como esposa. Ahí yo te voy a responder. Entonces, ¿por qué los sabios de la veredad atribuyen la prohibición de la perforación del siervo al hecho de que sea defectuoso? Deduce de que no se va a cumplir el versículo. ¿Qué dice el versículo sobre el siervo que se le perforó la oreja? Que al cabo de los seis años viene y dice, amo a mi señor, a mi mujer, esclava, y a mis hijos. Entonces, este Kohen, si no le pudo dar una esclava que Nahanita, entonces no va a poder decir eso y entonces no le va a perforar la oreja. Tú la mides. No hay nada más que agregar. La opinión de Shmuel quedó refutada. Y vaya leo. A los siervos del Betamidrash le surgió la duda. Kohen, Mau, Bepat, Toa. Si un Kohen, quien tiene prohibido tomar a una... Perdón. Kohen, Mau, Beyefat, Toa. Normalmente un Kohen tiene prohibido casarse con una mujer convertida. ¿Cuál es la ley con respecto a una mujer, Yefat, Toa? Yefat, Toa es lo que nos dijo la parasha de Kitetzé. De esa mujer que se encontró en la guerra, que le pareció bella, y que después de un periodo en la casa del hombre que fue a la guerra, finalmente se casa con ella. Entonces... Perdón. Vamos a ver. Dice así. ¿Dónde está la duda? Hidushu, dado que a quien no está en una guerra le está prohibido casarse con una mujer, Yefat, Toa. ¿Constituye una novedad el hecho de que la Torah haya permitido la relación entre un soldado y esta mujer, Yefat, Toa? ¿Cuál es lo que se llama Kohen, pero se llama Israel? Entonces es así. Da igual que sea un Kohen, que sea un Israel. Si es un soldado, aunque sea Kohen, Yefat, Toa, o Dilma, o a lo mejor. Shane Kohanim. A lo mejor es diferente con los Kohanim. ¿Por qué? Porque la Torah a los Kohanim le dio muchas más leyes. Rab Amar Mutar. Rab dijo que está permitido. Shmuel Amar Azur. Y Shmuel dijo que está prohibido. Amara entra en esta discusión entre Rab y Shmuel. Dice así. Bebi Adishoná, con respecto a la primera relación de Kulean Malopligue, de Share. Todo el mundo está de acuerdo, tanto Rab como Shmuel, que está permitida para el Kohen. De lo Dibra Torah Ela, que Neged Yetzer Hará. ¿Por qué? Pues la Torah no habló sino para prevenirnos del instinto del mal. Kulean Malopligue, ¿dónde está la discusión? Bebi Adishoná, en la segunda relación íntima. Es decir, una vez que ya el Yetzer Hará fue saciado, la segunda. Rab Amar, con respecto a esto Rab dice, está permitida. La mujer Yefatoar. Y Shmuel Amar Azurá, Azur. Y Shmuel dice que está prohibida. Rab Amar Mutar Hoil, Beishtaria Ishteri. Rab dijo que está permitida, dado que si ya se permitió, hoy ya queda permitida. Y Shmuel Amar Azur, Deja Javi Ale Giyoret. Y Shmuel dijo que está prohibida porque es una mujer conversa. Begiyoret Le Kohen, Lojazia. Y una mujer conversa no es apta para un Kohen. Ika de hambre, hay quienes dicen, Bebi Ashnia, con respecto a la segunda relación íntima. Kulean Malopligue, de Asira, que todo el mundo está de acuerdo, tanto Rab como Shmuel, que está prohibida. Deja Javi Ale Giyoret, porque esa mujer Yefatoar es una mujer conversa. Ki Plige, Bebi Abishoná, ¿dónde está la discusión? Con respecto a la primera relación. Rab Amar Mutar, Rab dice que está permitida. Deja lo Dibra Torah Ela Kene Giyoret Serara, porque la Torah no habló sino contra el instinto del mal. Shmuel Amar Azur, Shmuel dice que está prohibida. Kuleja, de Karena B, Bebeta El Toj Beteja. Siempre que puedas poner en práctica las palabras, la llevarás al interior de tu casa y mantenerla como esposa. Karena B, Berra Ita Beshivya. Se aplica también el versículo, y vieres entre tus cautivos a una mujer de hermoso aspecto. Kuleja, de Lo Karena B, Bebeta El Toj Beteja. Pero si no puedes llevarla a tu casa y mantenerla como esposa, Lo Karena B, Berra Ita Beshivya. No se puede aplicar la otra parte del versículo. Es decir, una mujer que sí vas a poder casarte con ella, ahí se aplica. Pero una mujer que no te vas a poder casar con ella. Ahí no. Entonces el Kohen, si no se va a poder casar con ella, entonces directamente no tiene permitido a esta mujer yefatuar, ni siquiera en la primera relación. Tanur Raman, ese año no se lo sabe, es una Berra Ita. Berra Ita Beshivya y Beraz entre los cautivos. Beshah Shivya. Esto se aprende que en el momento de su cautiverio, pero si no la llevó cautiva para venderla, ni tampoco si primero la tomó como sierva, y solo después puso sus ojos en ella... No podría. Ahora dice, Eshet. Dice el versículo, una mujer. Eshet, una mujer de hermoso aspecto. Yefatuar. Rafilu Eshetish. Incluso si se trata de una mujer casada. Otra ley. Yefatuar. De hermoso aspecto. Esto lo habló la Torah. Para controlar a Yeter Ará. Mutad. Sheohelú. Israel. Basar. Tamutot. Shehutot. Es decir, la Torah consideró preferible que los hijos de Israel coman carne de reses agonizantes que finalmente fueron degolladas. Que es algo repugnante, aunque está permitido. Vea Yohelú Basar. Temutot. Nebelot. Y que no coma carne de reses agonizantes que murieron sin haber sido degolladas. Pues es obviamente carne prohibida. Asimismo, la Torah permitió a condición de que se respeten ciertas exigencias y requisitos que un guerrero se case con una mujer Yefatuar. Pese a ser una unión despreciable para que no se relacione con ella de una forma prohibida por sucumbir a la tentación. Dice Beha Shakhtaba. Y la desearás. Afal Pishenan Na'a. Se deduce a pesar de que no sea bonita. Ba a ella. Ve lo ba u ve javertá. Pero no a ella y a su compañera. Ve la kajhtá. La tomarás. Le kujhin yesh leha ba. Tu enlace matrimonial con ella surte efecto. Le ha leisha para ti como esposa. Shelo ikach shetenashim. Para que no tomes dos mujeres. Ajat lo ve ajat le aviv. Una para él y otra para su padre. Ajat lo ve ajat le aviv no. Una para él y otra para su hijo. Ve a ebeta y la llevarás a tu casa. Me la mechelo y el jatzena bamil jamá. Nos enseña que el soldado no puede someterla para tener con ella relaciones íntimas durante la guerra. Sino que la debe de primero llevar a la casa. Proceder como dice la Torah. Y después podrá ser su esposa. Hasta aquí llega el DAF. Tenemos un excelente día. Peace, good, 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 good. Peace.